Cuando saben que hay un chico que no va a la escuela, que inmediatamente nos notifique. La idea de esto es poder colaborar entre todos o trabajar entre todas las instituciones para abordar este problema que nos parece realmente grave y que hay que comenzar a tomar el toro por la sasta y comenzar a contrarrestar esta problemática. Porque si no la contrarrestamos, año tras año puede darse la situación y cada vez más chicos dejen la secuela. Si cada vez más chicos dejan las escuelas, sin lugar a dudas, nuestro futuro como sociedad, como municipio, como provincia y como nación no es bueno. Por el contrario, si nosotros recuperamos y que estos chicos vuelvan a la escuela, si abordamos toda esta situación con estas problemáticas, con asistencias de útiles, de buena polvo, de beca, lo que ha mencionado recién nuestro secretario de Gobierno, bueno, vamos a tener la posibilidad de poder soñar con una sociedad mejor el día de mañana. Esto nos parece una cuestión muy importante. Sin lugar a dudas, la educación junto con el deporte son articuladores sociales, el deporte y la cultura, articuladores sociales muy, pero muy importantes para los niños y para los jóvenes y nosotros no lo queremos dejar de desatender. El municipio o los municipios, hasta hace algún tiempo, teníamos la responsabilidad de alumbrado, barrido, limpieza. Esta responsabilidad se ha ido extendiendo y entendemos que tenemos que seguir avanzando hacia aquellas problemáticas que son realmente importantes y que con el correr del tiempo nos pueden causar un daño grave. Por lo tanto, nuestro municipio se ha atrevido...